La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas jueves 30 de noviembre del 2017 34ta semana del tiempo ordinario hoy celebramos la fiesta de san andrés apóstol andrés natural de belsaida primero fue discípulo de juan bautista más tarde siguió a y le presentó también a su hermano pedro junto con felipe introdujo en presencia de cristo a unos gentiles y también fue él quien hizo saber a jesús cuando la multiplicación de los panes que había un muchacho que tenía unos panes y unos peces según la tradición después de pentecostés predicó el evangelio en muchas regiones y fue crucificado en acaya oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza venid adoremos al señor rey de los apóstoles himno mensajeros de dios danos de la nueva mensajeros de paz sea paz nuestra mensajeros de luz sea luz nuestra mensajeros de fe sea fe nuestra mensajeros del rey sea rey nuestro mensajeros de amor sea amor nuestro amén a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje antífona del salmo 18 alabanza al dios creador del universo el cielo proclama la gloria de dios el firmamento pregona la obra de sus manos el día al día le pasa el mensaje la noche a la noche se lo murmura sin que hablen sin que pronuncien sin que resuene su voz a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje allí le ha puesto su tienda al sol él sale como el esposo de su alcoba contento como un héroe a recorrer su camino asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo nada se libra de su calor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los confines del orbe su lenguaje proclamaron la obra de dios y meditaron sus acciones antífona del salmo 63 súplica contra los enemigos escucha oh dios la voz de mi lamento protege mi vida del terrible enemigo escóndeme de la conjura de los perversos afilan sus lenguas como espadas y disparan como flechas palabras venenosas para herir a escondidas al inocente para herirlo por sorpresa y sin riesgo se animan al delito calculan cómo esconder trampas y dicen quién lo descubrirá inventan maldades y ocultan sus invenciones porque su mente y su corazón no tienen fondo pero dios los acribilla a flechazos por sorpresa los cubre de heridas su misma lengua los lleva a la ruina y los que lo ven menean la cabeza todo el mundo se atemoriza proclama la obra de dios y medita sus acciones el justo se alegra con el señor se refugia en él y se felicitan los rectos de corazón gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén proclamaron la obra de dios y meditaron sus acciones pregonaron su justicia y todos los pueblos contemplaron su gloria el antífona del salmo 96 el señor es un rey mayor que todos los dioses el señor reina la tierra goza se alegran las islas innumerables tiniebla y nube lo rodean justicia y derecho sostienen su trono delante de él avanza fuego abrazando en torno a los enemigos sus relámpagos deslumbran el orbe y viéndolos la tierra se estremece los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria los que adoran estatuas se sonrojan los que ponen su orgullo en los ídolos ante él se postran todos los dioses lo oye Sion y se alegra se regocijan las ciudades de Judá por tu sentencia señor porque tú eres señor altísimo sobre toda la tierra encumbrado sobre todos los dioses el señor ama al que aborrece el mal protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón alegraos justos con el señor celebrad su santo nombre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén pregonaron su justicia y todos los pueblos contemplaron su gloria contaron las alabanzas del señor y su poder y las maravillas que realizó primera lectura de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo primero los apóstoles predican la cruz hermanos el mensaje de la cruz es necesidad para los que están en vías de perdición pero para los que están en vías de salvación para nosotros es fuerza de dios dice la escritura destruiré la sabiduría de los sabios frustraré la sagacidad de los sagaces donde está el sabio donde está el letrado donde está el sofista de nuestros tiempos no ha convertido dios en necesidad la sabiduría del mundo y como en la sabiduría de dios el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría quiso dios valerse de la necesidad de la predicación para salvar a los creyentes porque los judíos exigen signos los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a cristo crucificado escándalo para los judíos necedad para los gentiles pero para los llamados a cristo judíos o griegos fuerza de dios y sabiduría de dios pues lo necio de dios es más sabio que los hombres y lo débil de dios es más fuerte que los hombres fijaos en vuestra asamblea no hay en ella muchos sabios en lo humano ni muchos poderosos ni muchos nobles todo lo contrario lo necio del mundo lo ha escogido dios para confundir a los sabios y lo débil del mundo lo ha escogido dios para humillar el poder aún más ha escogido a la gente baja del mundo lo despreciable lo que no cuenta para anular a lo que cuenta de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del señor por él vosotros sois en cristo jesús en este cristo que dios ha hecho para nosotros sabiduría justicia santificación y redención y así como dice la escritura el que se gloría que se gloríe en el señor cuando vine a vosotros hermanos a anunciaros el testimonio de dios no lo hice con sublime elocuencia ni sabiduría pues nunca entre vosotros me presiede saber cosa alguna sino a jesucristo y este crucificado me presenté a vosotros débil y temeroso mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana sino en la manifestación y el poder del espíritu para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres sino en el poder de dios responsorio caminando por la ribera del mar de galilea vio el señor a pedro y a andrés que estaban echando la red en el mar y los llamó venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres pues eran pescadores y les dijo venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres segunda lectura de las homilías de san juan crisóstomo obispo sobre el evangelio de san juan hemos encontrado al mesías andrés después de haber estado con jesús y haber aprendido de él muchas cosas no guardó para sí este tesoro sino que se apresuró a acudir a su hermano para hacerle partícipe de su dicha fijémonos en lo que dice a su hermano hemos encontrado al mesías traducido quiere decir cristo te das cuenta cómo empieza ya desde este momento a enseñar lo que en breve tiempo había aprendido con ello demuestra la eficacia del maestro que tan convencidos los había dejado y su propio interés y diligencia manifestada ya desde el primer momento este mensaje en efecto es propio del alma que anhela ardientemente la llegada del señor que espera su venida del cielo que se llena de gozo con su aparición y que se apresura a anunciar a los demás algo tan grande esta es la prueba del verdadero y sincero amor fraternal el mutuo intercambio de bienes espirituales también es digna de notar la docilidad y prontitud de ánimo de Pedro al momento sin dilación acude Jesús y lo presentó dice a Jesús pero no debemos extrañarnos de esta facilidad de Pedro que acude sin previo examen lo más verosímil es que su hermano le explicara todas estas cosas con detalle pero es que los evangelistas lo explican siempre todo de manera resumida por razón de brevedad por lo demás tampoco dice que hubiese creído al instante sino y lo presentó a Jesús para ponerlo en sus manos y para que fuese él quien le enseñase pues estaba ahí en calidad de un discípulo más y a eso venía en efecto si Juan Bautista cuando dijo es el Cordero y bautiza con el Espíritu dejó a Cristo la ulterior explicación de estas palabras con mayor razón lo hizo Andrés ya que él no se consideraba capaz de explicarlo todo y por esto condujo a su hermano a la fuente de la luz a la que éste acudió con prisa y alegría sin perder un instante responsorio tan pronto como San Andrés oyó la voz del Señor que le llamaba dejó las redes con las cuales ganaba el sustento y siguió al que otorga las recompensas de la vida eterna este es aquel que sufrió el martirio de la cruz por amor de Cristo y por difundir su ley y siguió al que otorga las recompensas de la vida eterna himno Señor Dios eterno alegres te cantamos a ti nuestra alabanza a ti Padre del cielo te aclama la creación postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria a ti Señor te alaba el coro celestial de los apóstoles la multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama a ti la iglesia santa por todos los confines extendida con júbilo te adora y canta tu grandeza Padre infinitamente santo hijo eterno unigénito de Dios santo espíritu de amor y de consuelo oh Cristo tú eres el rey de la gloria tú el hijo y palabra del Padre tú el rey de toda la creación tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre tú vendrás algún día como juez universal muéstrate pues amigo y defensor de los hombres que salvaste y recibelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos oremos dios todopoderoso y eterno escucha en la oración de tu pueblo y concédenos que así como el apóstol san andrés fue en la tierra predicador del evangelio y pastor de tu iglesia así ahora en el cielo sea nuestro poderoso abogado ante ti por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios ahora recibamos la bendición de nuestro sacerdote el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes amén para mí y y y y y y y y Amén.